Un canario que se aleja, siempre vive con el sueño, siempre vive, siempre vive con el sueño. Queridos amigos, quiero dar las exclusivas gracias a todos los amigos de Artistas Canarios, en especial a su presidente Santiago Arbelo, por las atenciones recibidas, por el cariño recibido. Y quiero también a todos estos amigos de Artistas Canarios, mandarles un mensaje de alegría, de paz y amor en este 2015. Que sea fuerte en el trabajo, que sea amor, que sea como una emanación de cariño, musicalmente hablando. Espero que tengan toda la suerte del mundo. Queridos amigos, un abrazo sincero y feliz 2015. Chau, media. Siempre vive con el sueño, de regresar algún día, a morir en suelo isleño. De regresar algún día, a morir en suelo isleño. Un canario que se aleja, siempre vive con el sueño. Un canario que se aleja, siempre vive con el sueño.